Linas montañas Ojos muy negros de hundo mirar Y labios rojos que necesitan amar Colita tenías que ser Tuya y hasta mi vida que fue Solo sonras sin tu querer Ay, colita de mi ilusión Yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas la arena eres tú Ay, colita de mi amor Pasenita linda mujer Que llegue hasta mi corazón No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Tú llegaste a mi vida que fue Solo sonras sin tu querer Ay, colita de mi ilusión Yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas la arena eres tú Ay, colita de mi amor Pasenita linda mujer Pasenita linda mujer Que llegue hasta mi corazón No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Cuando no estás junto a mí Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así No puedo seguir viviendo así No puedo seguir viviendo así Y